Un territorio que funda el Zorraigaño más allá de la historia. Arqueología. Arte. Etnografía. Paisaje. Arquitectura. Industria. Testigos fundamentales del nuestro pasado. El nuestro patrimonio cultural comprende a más los dos documentos, la su historia, les os yeendes, la su literatura, la su música, les os payabres y la su lingua, los os ritos y creencias, los yugares de la su memoria colautiva. Un heriedo valloroso y de verso que expresa el alma popular de Avilés, Castrillón, Corbera, Illas, Gozón y Carreño. El día al alfóz de Gozón cellebra el pasado común de estos pueblos. El 20 de Xenero del año 905, el rey Alfonso III y la su mujer Ximena hicieron una donación a la Catedral do Viejo. El Liber Testamentorum recuella a Sina la primer mención escrita al territorio vencillado al castillo, cuyos ruines vigilen in the way, el horizonte del Peñón de Raíces. Way, más que nunca, el Centro de Estudios del Alfóz de Gozón ponse al servicio de la sociedad, desendolcando la investigación, la conservación y el espaldimiento del nuestro heriedo cultural. Way, más que nunca, el Centro de Estudios del Alfóz de Gozón.